Fue justo, justo Un gol hacia la libertad Un rescate oportuno, nada más Tranquilo, sin pruebas Seguro me podré reír Al ver a los cerdos, parte Descate oportuno Descate oportuno Descate oportuno para poder saufar Espero que busca estar en mi cabeza Espero que busca estar en mi camisa Espero que busca Está plantado en mi alma Tranquilo, sin pruebas Seguro me podré reír Al ver a los cerdos, parte Descate oportuno Descate oportuno Descate oportuno para poder saufar Descate oportuno Descate oportuno Descate oportuno para poder saufar Descate oportuno Descate oportuno Descate oportuno Descate oportuno ¡Gracias! ¡Gracias!